Aquí, exploramos el mundo con luz propia, desentrañando las historias que nos conectan y nos deslumbran. Sintoniza para descubrir las noticias con una perspectiva brillante. Enciende tu conocimiento con nosotros. Ok, vamos con novedades. Son datos del mundo que en realidad nos dejan perplejos y que también nos ponen a pensar un poco. No para asustarnos, sino para decir, bueno, ¿en realidad esto supera la ficción? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vivimos de pronto en una realidad alterna? ¿O de pronto el primado negativo ha estado ahí siempre y nosotros no hemos captado el mensaje en las películas, en las novelas gráficas, en los cómics, en el cine? Gusanos de Chernobyl desafíen la lógica. Parecen inmunes a la radiación. ¿Cómo es posible ese suceso? ¿Qué pasa? Es que en la zona de exclusión de Chernobyl se ha encontrado gusanos que, bueno, no muestran daños por la radiación. O sea, realmente nosotros solemos pensar que un gusano es de los más inofensivos, son de los más débiles, pero teniendo en cuenta que la radiación afectó a muchas personas que tienen una inmunidad inmunidad a muchas cosas, más grande que un animalito como ese, pero realmente hay bastante evidencia en esa situación, ¿no? Bueno, estos nematodos, que es la especie Ocheus tipulai, prosperan en ambientes con niveles de radioactividad altos. Y esto es algo increíble, porque su ADN no presenta signos típicos de daño por radiación ni reordenamientos cromosómicos a gran escala. Sí, es una cuestión súper importante y extraña la condición también, porque al ser expuestos a una nueva radiación, no es que son más tolerantes que otros gusanos de la misma especie, o sea, pero resisten demasiado al final. Este misterio de su inmunidad a la radiación aún no se ha resuelto y abre nuevas preguntas sobre la vida en ambientes extremos. Es decir, este tipo de gusano, de pronto, ¿qué es lo que lo hace inmune a la radiación? Ahora, obviamente que va a ser método de estudio para encontrar de pronto una posible cura, quizás, digo yo, especulo, para diferentes tipos de cáncer, de pronto, digo yo, o personas expuestas a radiación, o quizás desarrollar algún traje con este tipo de gusanos. A resistentes, ¿no? A resistentes, por supuesto. Claro. Ya con esto significa que es prácticamente inmune a la radiación. O sea, podría desarrollar algún traje con este tipo de material biorgánico para aguantar muchos niveles. Están locos, ¿ah? Todos los caminos llevan a las películas. Así es. Todos los caminos llevan a las películas. Así que si viste algo en la película, no te preocupes que en un futuro lo vas a ver. Así como estamos viendo ahora, de que realmente sí, de exposiciones a radiación, vamos a ver cosas muy resistentes. No vamos a ver un superhéroe, por ahí no va a salir, ¿no? Pero todavía no, todavía no. Pero ya se están dando muestras, ¿no? Habrán señales, habrán señales. Bueno, hay mucha inconformidad, hay mucho miedo, hay muchas expectativas y especulaciones sobre qué trabajos serán reemplazados por la inteligencia artificial en los próximos años. Y esto es verídico. Ojo, esto no es inventado, es real, es tangible. Y hay una lista que vamos a nominar, bueno, vamos a exponer de cuáles son los trabajos que en realidad no van a, digamos... No va a ser partícipe el ser humano. Exactamente. No van a necesitar fuerza humana, café, nos hace falta café. Bueno, hay trabajos repetitivos y basados en reglas, como cuáles, operadores de maquinaria, con la automatización y robots que ya están reemplazando a los trabajadores en fábricas, almacenes y otros entornos industriales. Aquí te pasamos el dato para que no te quedes sin trabajito por la inteligencia artificial, ¿eh? Como Carlitos dice, operadores de máquina. Pero aparte de operadores de máquina, y tú dirás, ¿cómo? Hablan muchas cosas, ¿no? Pero aparte de los operadores de máquina, también van a estar los teleoperadores. Así es. ¿Cómo va a pasar? Los chatbots con la inteligencia artificial pueden manejar tareas, como responder preguntas muy frecuentes, ¿no? Y brindar soporte técnico y procesar datos y pedidos. Que en este caso, lo que ya vemos, ya hace algunos añitos, ya hemos visto de que cuando le enviamos un mensaje, se me ocurre a una empresa grande de telefonía o a lo mejor algo de servicio al cliente. ¿Pregrabado? ¿Pregrabado? Ya te llega un mensaje. Presiona la opción 1. Di la opción tal. Antes en WhatsApp no existía, pero ahora, debido a estos teleoperadores, tenemos estos servicios a la disposición, ¿no? Ahora, resulta que también van a ser reemplazados cajeros y personal de ventanilla. ¿A qué nos referimos? Las cajas de autoservicio y los sistemas de pago automático ya están reemplazando a los cajeros en muchos supermercados y tiendas. Entonces, ya vemos que hay un desplazamiento de este tipo de trabajo y que la mano de obra va prácticamente a verse pausada. Y hay que ver cuál es la creatividad del ser humano para de pronto buscar la forma de subsistir. Porque si ya se está cortando el método de trabajo, ¿qué va a hacer? Exacto. Realmente, siento que podría funcionar más en otros países. Hay que tener claro, chicos, de que al menos aquí en Ecuador ya existe esto. Los cajeros y personal de ventanilla en cuanto que tiene que ver, hablando concretamente a supermercados, ya existe esto. Esto ya está. Ya está. Entonces, tú lo puedes ver por ahí en como dos... Yo he visto en dos supermercados más o menos grandes de los más conocidos de aquí en Ecuador. Obviamente no voy a decir estos nombres, pero ya podemos ver que nos acercamos al momento que terminamos de hacer nuestras compras. Podemos pagar nosotros automáticamente. Pero, aquí viene el pero. Estamos en Ecuador realmente. La situación es así y siempre va a haber algún sabido. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, sí vamos a tener a personal humano trabajando y verificando que tú estés haciendo lo correcto hasta que tal vez a lo mejor en un futuro, que lo veo lejano también, podamos ya hacerlo por nuestra propia cuenta y sin que haya por ahí algún pillo o como por ahí dicen amigo de lo ajeno que quiera pasarse de vivo, decir como que ya pagó y se lleva las cosas. Ahora, también otro ambiente laboral que ya está afectado en Estados Unidos sobre todo son los conductores. La conducción autónoma es una tecnología en rápido desarrollo que podría eliminar millones de empleos de conductores en los próximos años a nivel global. Ya en Estados Unidos ya hubo dos huelgas y hubo también desmanes en las calles porque una empresa de taxis estaba prácticamente ampliando su campo con autos autónomos. Y hubo accidentes y eso que estaba estacionado el carro de paso. Claro, en la segunda fase hay trabajos que requieren análisis de datos. ¿Cuáles son? Analistas financieros que también van a ser reemplazados por la inteligencia artificial que puede analizar grandes conjuntos de datos financieros para identificar tendencias y hacer predicciones lo que podría eliminar la necesidad de muchos analistas humanos. Como contadores, analistas de investigaciones y hablando en el lado de la creatividad porque tú vas a decir ok, bueno ¿el arte no va a pasar por medio de eso o tal vez a lo mejor por sí? Pues sí, déjame decirte que sí. Los redactores de contenido realmente esto les va también a... Ya les está afectando. Ya les está afectando. Realmente todos están pasando allá al Chuck GPT, a plataformas como Gemini y otras que son de acceso libre, ¿no? También a los diseñadores gráficos la inteligencia artificial está brutal con eso, Carletos. Por supuesto, los músicos ya están siendo afectados. El caso de Bad Bunny. El caso de Bad Bunny con... Flow GPT. Flow GPT. Ahora Taylor Swift que recién hace un momento dimos una nota precisamente de eso, de esa investigación donde van a gastar más de 266 millones de dólares para poder hacer investigaciones y tomar la voz de ella, ¿no? Además, en el cuarto puesto hay trabajos como agentes de viajes, asesores financieros y profesores. Ojo, profesores. Ahora, no es que estamos diciendo con el ánimo de ¡ay! ponerlos en miedo. No, es algo que ya es tangible y que se está dando en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque en este caso la educación ya está obsoleta. Por más que debatan ya está obsoleta. ¿Por qué? Y eso lo hizo un análisis un psicólogo porque hay un niño que ve, repite o lo hace prácticamente de manera autónoma pero no hay una motivación en aprender. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué prefieren un videojuego? Porque el videojuego, a pesar que no tiene que ver mucho con inteligencia artificial pero ya se está enlazando con inteligencia artificial, el videojuego te pone una motivación, una recompensa. Entonces, por eso que el niño ¡ah! descubre muchas cosas y hay estudios en los que niños que pasan con videojuegos su infancia tienen un desarrollo mucho más rápido. Ahora es así, ¿no? Debido no solamente a los videojuegos sino a tantas cosas. Antes, hablando en cuestión de si es tecnología, no sé si recordarán la mayoría, creo que solamente habían los discos donde a veces te enseñaban que es la vocal, que con la música de Disney, que a lo mejor con algo similar y bueno, ahora ya nos pasamos a otro nivel, pues ¿no? Ya vienen a hacer los videojuegos, vienen a hacer las películas, todo lo que esté en plataforma streaming e incluso cosas en internet. Realmente, siento que los niños aprenden muchísimo más, esta generación es más avanzada realmente y es también un lado por el que hay que inclinarse, ¿no? Bueno, hay que ver también que la IA no solo eliminará empleos sino que también creará nuevos. Exacto. Se espera que los trabajos relacionados con el desarrollo y la implementación y el mantenimiento de la inteligencia artificial sean algunos de los más demandados en el futuro. Es por eso que ahorita están desarrollando métodos de estudio para aplicativos y enseñando a personas que quieran saber el lenguaje y el algoritmo este tipo de implementación en nuevas empresas. Vamos a desarrollar inteligencia artificial con tal precedente o con tal algoritmo o con tal necesidad. Vamos a necesitar personal para crear inteligencia artificial. Entonces, va a haber. Asesorías y todo ese tipo. Pero eso ya depende de las nuevas generaciones. Quizás, sí, de la generación actual puede que de pronto quieran aprender. No quito, pero el asunto es que esto ya va implementado en las nuevas generaciones. Sí, es un dato muy, muy, muy interesante porque realmente la inteligencia artificial se viene con todo y si no nos queremos abrumar por ese tipo de situaciones de que porque alguien nos vaya a quitarnos su trabajo porque realmente va a ser un choque muy duro, hay que prepararnos no solamente mentalmente, obviamente, para todo lo que engloba esta situación, hay que buscar otras alternativas. Así que si tú, mamita, papito, a lo mejor que nos estás escuchando o también adolescente que nos esté escuchando, analiza bien tus opciones de estudio también en un futuro porque eso también es importante, si quieres estudiar, busca algo que te encante, que te guste, que te apasione, pero que también pueda, no sea un freno para ti en un futuro, ¿no? No, sobre todo a los educadores de años anteriores y de generaciones anteriores que todavía se mantienen vigentes, mucho ojo que a veces no dan una apertura mucho a la tecnología y es un error, es un error garrafal porque en la pandemia vimos que muchos profesores de años y generaciones anteriores te quedaron sin trabajo porque no sabían manejar el celular, no sabían hacer una videoconferencia, no sabían cómo utilizar la plataforma y muchos de ellos decidieron renunciar. Entonces, esto indica que hay que hacer un cambio, abiertos a una mentalidad mucho más por la tecnología. Exactamente. Y bueno, a muchas personas realmente no les gusta, pero a otras a lo mejor sí, siempre hay que adaptarnos, ¿no? Se vienen cosas nuevas, ya estamos viendo mucha tecnología y te estamos pasando el dato a ti para que tú lo tengas presente. Bueno, el último dato y es que es lo que veníamos hablando es algo insólito, para mí es algo insólito. Un incidente del gato en Fukuyama, en Japón, esto pasó el 14 de marzo, prácticamente hoy hace horas, en Hora Japón, la fábrica de chapado de Fukuyama en la perspectiva de Hiroshima, un gato se escapó de la fábrica después de caer en un tanque de cromo hexavalente con una sustancia química cancerígena. Imagínate eso. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas? Hay varias medidas, me preocupa el gatito, la salud del gatito, pero bueno, las medidas que realmente tomaron ellos fueron que obviamente las autoridades ya han identificado a las patrullas en la zona, el gatito, a pesar de que es un animal pequeño, es muy escurridizo y realmente es difícil encontrarlo, ¿no? Se ha emitido también una advertencia a los residentes para que no se acerquen al animal en caso de que lo ven, realmente me imagino que lo van a tener ya identificado para que la gente pueda reconocerlo, ¿no? Y también se está llevando a cabo una búsqueda para localizar al gato, hasta el momento no ha sido encontrado realmente, pero sí es un riesgo para la gente que está a su alrededor. O sea, esas son las medidas tomadas. Ahora, ¿cuáles son los riesgos potenciales según la nota? Primero, el contacto con el cromo hexavalente puede provocar erupciones e inflamación en la piel. Dos, inhalación del cromo hexavalente puede causar problemas respiratorios y aumentar el riesgo de cáncer. Exacto, a niveles increíbles, o sea, no te lo imaginas, pero ¿cuál es la situación? Sabemos que las autoridades están trabajando para capturar y, bueno, minimizar el riesgo de la salud pública. Todavía no sabemos, no tenemos respuesta de que el gato haya sido encontrado. Vamos a ver más adelante qué va a pasar, ¿no? En este caso, pues, prácticamente no es algo muy común, pero sabemos que el gato recibió ese tipo de contaminación y que sobreviva. Obviamente, estamos hablando que en realidad el gato sí tiene siete vidas. En realidad, porque si cayó en un tanque y no se muere, no creo que no, tiene que haber una afectación en su piel, el animal es muy frágil. Carlitos, aquí va la frase, todos los caminos conducen a las películas. Así. Realmente, siempre va a ser así, pero la recomendación de chicos cuando ustedes pasen este tipo de cosas, al menos aquí en Ecuador, no es imposible, ¿no? Pero tengan muy en cuenta, nunca coger animalitos que estén expuestos a este tipo de cosas, ¿no? Pero si tienes parientes, a lo mejor que estén en ese lugar, en esa zona, pásale el dato y dile que si observan a este animalito, no se acerquen, no lo toquen y, o sea, avisen a las autoridades para que puedan hacer algo, no solamente por el bienestar de las personas que están alrededor, sino también por el bienestar del animal, porque podemos, aunque sea que ya haya sido afectado, defensores de los animales, exacto, defensores de los animales, podamos encontrar a ese animalito y darle la atención médica adecuada, que es lo más importante también. Esperemos y hay que ver si se puede salvar, bueno, estas son las notas, totalmente, te paso el dato, curiosidades del mundo y cosas insólitas, pero espero que hayan disfrutado con nosotros este segmento, seguimos con más música, ¿eh? Exacto, si quieres que te pasemos el dato, ya sabes, con nosotros aquí en El Beat. El Beat. El Beat. El Beat. El Beat. El Beat.